Bueno que tal amigos de Pollito Jason, bienvenidos a mi canal y de verdad muchísimas gracias por esos comentarios, por esos me gusta Un abracito enorme para todos mis seguidores y mis suscriptores, de verdad gracias parceros de todo corazón Los tengo acá en mi corazón y en mi alma, entonces nos vamos con un SBC que acaba de salir hoy Si señores, mejora de 5 jugadores de 85 o más Vamos a ver como nos va con este desafío chicos, yo espero que me salga algo muy bueno Por lo menos unas 3 o 4 medias de 87, yo sería feliz porque la verdad estoy votando este de media 87 Yo sé que ustedes me van a decir, Pollo pero porque vota ese, la verdad no lo voy a utilizar, no me sirve, no me da química con mi plantilla Entonces lo voy a desechar y nos vamos a desechar también a Müller Entonces chicos, el objetivo cual era, nos pedían 2, 3 objetivos, jugadores de top o jugador de la semana Ahí mínimo 1, acá lo tenemos que es Full Crook, si señores, calificación global del equipo mínimo 86 Se logró exactamente con 86 y número de jugadores en la plantilla los 11 Vamos a mostrar rápidamente los nombres, si señores, recuerden que pues la idea es que ustedes utilicen jugadores que les han salido en sobres O los utilicen, no compren tanto, entonces si quieren hacer esta plantilla chicos, estos son los jugadores para que ustedes lo puedan hacer Así que vamonos con los nombres de los jugadores Tiago Silva, vamonos con Goresca, vamonos con Carson, vamonos con Laporte, vamonos con Full Crook, vamonos con Müller, vamonos con Rice, vamonos con Odegaard, Gulaxi, vamonos con Calhamblu, vamonos con Gerard Moreno Entonces chicos, esta es la plantilla para que ustedes la puedan hacer allá en sus casas Así que vamos a enviar esto ya Mejora de 5 jugadores de más de 85 Si señores, vamos a enviarla Excelente chicos, mejora de 5 jugadores de 85 o más completado por el Pollito Jason Y nos van a dar un pack de 5 jugadores de 85 o más Así que vamos a ver que nos va a salir chicos Yo espero que salga algo bueno A ver si terminamos ese crew por lo menos Vamos con tienda Creo que tengo por ahí algunos Vamonos acá Vamonos con este chicos Si, pack de 5 jugadores de 85 o más Así que ya lo vamos a abrir Si señores, vamos a abrirlo Parece que tengo Ah, cuepucha, si Vamos a enviar esto ya al club Que estos me han salido repetidos Y vamos a abrir Listo muchachos Entonces Pack de 5 jugadores de 85 o más Vamos a abrirlo Yo espero que me salga algo muy bueno Y que no me salgan repetidos Por favor, no me salgan tantos repetidos O casi me salgan repetidos que sean Bueno, portero Navas Navas de media 88 Muy bien, muy bien Navas Bien, 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 bien Vamos a ver que hay detrás Ojalá que no sean 85 Bueno, listo Tenemos a Cross de 88 Navas de 88 Hernández de 85 Bien, bien, bien Por lo menos Por lo menos no salieron repetidos Y salieron dos medias de 88 Eso es bueno Pero yo la verdad quería un foot verde Un icono Pero no, parce No salió nada Entonces, chicos De verdad Es un placer Espero que les haya gustado Muchísimo este video No se pierdan El de 20 jugadores De más de 84 Que la verdad Está espectacular, chicos Y ahorita Lo vamos a subir Para que lo chequen, chicos Nos vemos entonces Nos vemos en el próximo video Y como siempre lo he dicho Disfruten la vida Y sean felices Chao, parceros Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Chao 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 ¡Ah!